hola hola bueno pues ayer entramos en el otoño en el otoño en ese día del equinoccio de otoño pasan dos cosas la primera que el día tiene 12 horas igual que la noche por eso equi de igual noche que día pasa también otra cosa que el sol sale justo justo por el este y se pone por el oeste bueno por aquí ha salido el sol pues magnífico día ahí está el sol por ahí tenemos de tarja una de nuestro ilustre navegante juan sebastián el cano donosti hay el punto más saliente que veis por ahí ese es el cabo de higuer honda rivi y pues por ahí por ahí la costa francesa que hoy con esta visibilidad pues la verdad es que no se ve pues tenemos este magnífico sol por el este claros más hacia el nordeste y aquí casi por el norte cúmulos y cumbres borrascosas pues eso tiempo revuelto tiempo de otoño con la mar en buenas condiciones bueno pues segundo día de otoño así es y así os lo he contado que tengáis un buen día cambio y corto